¡Supresenta! ¡Supresenta! Esto es romántico latino La música que sale de aquí Mírame Mírame Ya sé que no me dejas ni reír Me haces daño Por eso que te lleve junto a ti No sé cómo mirarte Volverme loco Poder amarte así, así Con ese movimiento que le da Así, con esa musiquita que no está Así, baby, como aquel momento En cabina, DJ Frans Swing, 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 swing La niña va bailando Ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la disco de casa con loca Se vuelve crazy, crazy de verdad Así, 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 crazy Tú tienes swing pa' conquistarme Tú tienes swing pa' enamorarme Así que ven pa' acá Y yo te voy a rimar Te voy a rimar otro beso más Mami, la niña está furiosa No quiere nunca hacerme Me quiere enamorar Mami, la niña no me ama Me gusta que la noche me vuelva a enamorar Esto tiene flow Mírame Y así que no me dejan irle Me mezclamos DJ Brando Y aunque te lleve junto a ti No sé cómo mirarte Volverme loco Poder amarte Así, así Por ese movimiento que le da Así, con esa musiquita que no está Así, baby Como aquel momento Me dejó el momento El momento La niña quiere swing, 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 swing La arena va bailando Pero ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca Se vuelve crazy, crazy de verdad Así, 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 crazy de verdad Así, crazy de verdad Así, crazy de verdad Romántico latino Cuando la música sale en el corazón Romántico latino para ti, baby La niña quiere swing, 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 swing La arena va bailando Ella y yo Con ese movimiento que le da Y en la discoteca se pone loca Se vuelve crazy, crazy de verdad Así, crazy, crazy de verdad Así, crazy, crazy de verdad Así, crazy, crazy de verdad marrying a bailar No, 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 no Sí, crazy de verdad Y en la sigue Así, crazy de verdad No